Muy buenas amigas de YouTube, hoy vamos a hacer un nuevo video de Assassin's Creed Origins. Estamos en Cyrenaica, vamos a por Flavio el León, uno de nuestros últimos objetivos ya en la historia. Hemos hablado con Diocles aquí en Cyrenaica. Mientras Aya por otro lado iría por Septimius y al final no sé qué pasará con Cesar y demás y Cleopatra después de esta tradición que nos han hecho. No sé al final cómo quedará todo muy bien. Nueva ubicación, Apolinion de Cyrene. Campamento, dificultad 3, los elevados. A ver que me encuentro. Nivel 33 tenemos. Yo creo que vamos bien. Bueno, tenemos varios objetos. Hay que hacer un ahorrido a los enemigos. Ahí en ese tipo templo está Flavio. Pero la muralla está rodeada. Y hay soldados rojos que son, en teoría, complicados para mi nivel. Bastante rojos, eh. Tengo que tener bastante cuidado porque este campamento... Será mejor que no me vean por aquí. Me va grande. Hay dos capitanes. El comandante. Y vamos a jugar con nuestras flechas, que es lo que nos gusta. Así que vamos a ir eliminando a dos. Pues... Me alegro de ver dioses romanos fuera de Roma. El procónsul Flavio hace que me cague de miedo. ¿Has oído las historias sobre Sigua? ¿Ve ese agujero apestoso? ¡Que lunes! ¡Que lunes! Vamos a ir por a Flavio directamente. y después ya se llama visto es un soldado de prueba lleva el escudo largo viene que viene poco a poco ahí hay otro igual empieza a aparecer la entrada, ¿no? a ver que no me voy a ir por aquí cerca ese allí también el centro parece que no hay, ¿no? que son los que rodean el templo y ya está lo matamos parece que sí que hay uno dentro ¿dónde puedo entrar? esto va a averiguar dónde hay una una ventana o algo para entrar ahí a ver aquí aquí está el famoso Flavio ¿acaso crees que no siento cómo merodeas por las sombras Bayek de Siwa? he seguido el rastro de muerte y demencia que has dejado desde mi hogar ahora responderás por la muerte de mi hijo romano no egipcio ahora tú te arrodillarás ante tu dios no entonces está chetado gracias a mi hijo a mis amigos ahí va buen golpe ah, pero me deja cago a mí también ojo, viene deberías haberte unido a la orden nos necesitáis pero elegiste la esclavitud el hombre que mató a mi hijo escondido en otro templo tu amigo Medjay Jezsefa también era bastante cabezota como lo es mi hijo no son más que trucos no son más que trucos está recibiendo even Tu tiempo en la arena ha terminado Tu vez que acabará por rendirse antes o después Como la de todos los demás Es que no puedes sentir mi poder Mi poder es que no No eres más que un gato Camelleros e invertidos Es todo lo que hay en el hilo Primase a mi hijo de la eternidad Vuelve a tus campos de estiércol granjero Si tu sigue picándome Hay que hacerse en el suelo 10 Hostia Bueno en el momento lo tenemos eliminado Que pasa es que ahora no me está haciendo demasiado daño A ver por donde sales Bien Encadenamos Ataque especial Otra de estas y ya no sale Estas son las réplicas Ahí está Basta Da la cara No tenga calma Valle Que esto lo acaba ya Te arrancaré el corazón No eres un dios Apenas eres hombre Ya está Como si me he enganchado ya está Serás juzgado en la buat Venga Venga de frente Otra vez Ahora Ahora Está dando Agarra en el último tramo Uff Ay 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 Ahora 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Soy el león Y ya está No Tengo que lo de la foto ahora Tengo que lo de la foto ahora Tengo que confirmar muerte Y el león ha caído Era un niño Flavio Mi hijo De eso es de lo único Que no me arrepentiré nunca Jamás tendrás descanso Por su muerte La orden Se arrodilló Ante mí César incluso Tenía Roma Me dio Un imperio De mil hijos Cada cual Más grande Que el anterior ¡Cobarde! ¡Mátame! ¡Cobarde! ¡No pierdas el tiempo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! Tranquilo, papo No Yo Te perderé para siempre No para siempre Te estaré esperando En el campo de juncos ¡Sasca! ¡Sasca! Esta reliquia debe seguir oculta Allá debe saber Que el K De nuestro hijo Descansa Pues lo hago desbloqueado Pues lo hago desbloqueado Se inicia la misión El último Medjay Habla con Aya En Alejandría Ahorabu Había que dar con la misión De ir a por Septimius Y pues estamos al final Al final del juego Y asalto de logro Ya falta poco Y bueno Pues estoy aquí Con el resto De enemigos Que veis que son De nivel superior a mí Y bueno Pues lo que haré Es salir Como he entrado No, no hay camino aquí Está por fuera Vamos a por él O nos vamos Vamos a irnos Vamos a ir a Alejandría Vamos a ir a por el final Del juego Ya después de Pasarnos al juego Pues recorraremos Todas las Localizaciones Irémos desbloqueando Todos los Los puntos de interés Del juego De momento voy a centrarme En la misión principal En pasarme el juego Así que abandono Las murallas De esta ciudadera De Cirenaica Y ponemos rumbo A Alejandría Hablar con Aya Y a prepararnos Para el final De Assassin's Creed Origins Espero que os haya gustado Este vídeo Sabéis que darle like Suscribiros Para más Espero en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.